¡Suscríbete! ¡Mónor 2, Monoluz! ¡Ah, luego lo contamos, le da mal a la roma! ¡Escucho, no me decimos un momento de verlo! ¡Ah, ahora el vídeo completado! ¡Suscríbete! ¿Mofeta? ¡Mofeta del cómo te gusta la anfeta! Estamos dentro de un documental, Callejeros Viajeros, en medio de la tundra, Callejeros Viajeros, en medio de la tundra, ¿qué dices? Españoles en el mundo, españoles en el mundo. Estamos dentro de Callejeros Viajeros, esto es un puto video, que es un puto video, Todos para arriba del Selja, Wizzle, si no es Wizzle, si es Wizzle este hombre, ¿qué pasa Wizzle? Date la vuelta, joder. Igual hay que hacer alzamiento, alzamiento a pistola. Alzamiento? No, le manteamos. Claro, eso. A mantear, pero también, a mantearlo también. ¡Onolo! Muéanolo, Copardius. Callejeros Viajeros, en la tundra, jaja. Vamos en busca del glotón perdido. ¡El glotón! El auténtico movimiento del glotón ¿Cómo se defiende un glotón? ¿Cómo se defiende un glotón? ¿Cómo se defiende un glotón? ¿Cómo se defiende pistola? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se defiende un glotón? ¿Qué? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se defiende un glotón? ¿Qué? ¿En la tumba? ¡En la tumba! ¡En la tumba! ¡Vamos! ¡Dale, botón! ¡Dale, botón! ¡Salud! ¡Cállate el lado del botón! ¡Salud del botón increíble! ¿Cómo se defiende un botón? ¡Cállate que sí! ¿Cómo se defiende un botón? ¡Como baila una cosita! ¡A la puta puntra! ¡Dale, dale, loco! ¡Ladito! ¡Qué dices, macho! ¡Qué dices, loco! ¡Loco, no! ¡Loco, es poco! ¡Pinche puto! ¿Tú qué llevas? Estamos grabando para la televisión latina Callejeros viajeros en la tundra Callejeros viajeros en la tundra La India no en la tundra, loco ¡Eh, Apóstol! ¡Que se han cambiado los papeles! ¡Que se han cambiado los papeles ¡Que se han cambiado los papeles con el monaguillo! ¡Está todo diablo! ¡Está todo diablo! ¡Poseído! ¡Poseído, zumbao! ¡A dormir, no! ¡Guajira, Guantanamera! ¡Ah! Es otra cosa, es que veo aquí a la gente ¡Que se vaya! ¡Tú me ves que tengo la presa ahí! ¡Tú me ves a mí en concesiones de conducir! ¡No! ¡Flaquear! ¡No, el cabrón! ¡El auténtico caballero chaval! ¡Muy brutal! ¡Muy brutal! ¡Por favor, no! ¡Nos no, tío! Por favor, no... ¡Que estaba... Que estaba enchufándose el ojo! ¡Tío! O sea, ¿a poco me lo he pasado, tío? ¡Tío, por qué, Bruno...! No, yo pensaba que ya no había pasado nada a Harry, pero está... Esto está muy Harry, ya. El mosquillo Loco, os vi el sillas